Porque si no sabes que se puede cambiar, no lo vas a intentar. Entonces yo, por ejemplo, pongo el ejemplo en este libro de Alcohólicos Anónimos. Yo he estudiado mucho el trabajo de Alcohólicos Anónimos, el tema de las adicciones y en concreto el trabajo de Alcohólicos Anónimos. Y puedo decir que es alucinante lo que ellos consiguen. Personas que tienen una adicción súper severa al alcohol, que los médicos los dan por desahuciados, que están hechos polvo a nivel físico y a nivel mental, por culpa de 10-15 años de darse a la bebida de manera descomunal. Estas personas, por ejemplo, dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, llegan a transformarse de una manera alucinante. Pero lo más, dejan de beber totalmente y es como un milagro para los médicos. Pero cuidado, porque yo lo relato en mi libro. Más importante que eso es que aprenden a ser felices. Se transforman completamente en personas muy honestas, con pasión por la vida. Hasta ellos suelen decir a veces que descubren como lo que llaman la cuarta dimensión de la existencia. Es decir, una existencia mucho más feliz, pero a todos los niveles. Entonces ese es el tipo de cambio que nosotros buscamos, que el tipo de psicología que yo practico buscamos en las personas. Una cosa mega radical. Gracias. 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 Gracias.